Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale cosas ricas Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, eso decía Río Tú sabes que yo soy el mandolillo Esto deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy Armando Formando escándalos Lo cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 ¿tú quieres estar conmigo? Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño Sofídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde vas Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás ricas ¡Gracias!